Bueno, la postura es la siguiente. Nosotros, no solamente como médicos, sino también como personas, defendemos la vida desde la Concepción. Lo que se está haciendo y lo que se votó en la Cámara Baja de la Nación es realmente inconstitucional, ya que la Constitución de nuestra patria reconoce la vida desde la Concepción y la protege, además. Esto que acaban de hacer no tiene pie ni cabeza, realmente. Realmente, nosotros como médicos nos aferramos día a día a luchar por la vida, junto con todos estos colegas y miles de otros más en la Argentina, que seguramente sabrás, recurren a los distintos hospitales y no tenemos ni siquiera muchas veces para solucionar un cólico biliar, una gripe, no contamos con los insumos, estamos trabajando en malas condiciones y he visto particularmente muchos salteños sobre todo aquellos del interior que no tienen ni siquiera para venir a solucionar sus problemas básicos, como por ejemplo una enfermedad renal crónica o litiasis vesicular, he visto muchos morir por eso. El sistema de salud, la Argentina no está preparada para este tipo de situaciones, pero por sobre todas las cosas, a pesar de eso, de que es una falla del Estado, es una ausencia total del Estado esto que está sucediendo, nosotros defendemos y vamos a defender siempre la vida, siempre vamos a estar a favor de la vida, porque quién más que nosotros, a nosotros no nos van a venir a decir desde cuándo comienza la vida, nosotros hemos estudiado y nos han preparado para esto, el mismo Estado nos preparó para que nosotros podamos ayudar y defender la vida y hoy nos piden que matemos, no, no lo vamos a hacer. Sobre la información y la estadística que la gente que está a favor sostiene de que si se aprueba esta ley se van a evitar que más adolescentes mueren y por ende más chicos por nacer, ¿qué opinión tienen de eso? A mí me parece una real estupidez, con todo respeto lo digo, porque si es para eso también despenalicemos las violaciones, despenalicemos los homicidios, porque con ese argumento entonces también van a haber menos homicidios y menos violaciones, por favor, ¿de qué estamos hablando? Si esto se llega a aprobar en el Congreso y se convierte en ley, ¿cómo van a proceder ustedes? Nosotros vamos a proceder a hacer lo que tenemos por convicción, vamos a defender la vida y en mi caso así tenga que ir a prisión y bueno, pagaré las consecuencias de un Estado que está ausente y que sigue estando ausente. Necesitamos que se hagan cargo, los que se tienen que hacer cargo, hoy lamentablemente este tema se está debatiendo en acción, no debería, deberíamos estar hablando de otras cosas, de los miles de niños que se mueren por desnutrición, de la violencia de género, nos tenemos que hacer cargo. Realmente el Estado no nos está ayudando de nada, al contrario, nos están orillando solamente a asesinar y esto no puede ser. Gracias.